hola queridos amigos cómo están bueno les quería contar un poco parte de mi historia la historia de luisa en estas montañas hermosas esas montañas hermosas son las tierras de mi abuelo mi abuelo tenía todo tipo de ganados allí en las montañas y bueno todas esas montañas tan hermosas por aquí hay un río es hermoso praderas y montañas verdes me encanta la naturaleza pero les quería contar también otra parte de mi historia bueno la cosa es que cuando era adolescente volví a mi tierra y escaleras montañas de ahí arriba las que están muy arriba y no se imaginan lo maravilloso que es bueno en algunas en invierno está cubierto de nieve las montañas yo escalé en verano fue maravilloso experiencias increíbles había pájaros carpinteros en casi en los picos de las montañas rocosas haciendo nidos había todo tipo de aves era sumamente hermoso de verdad por eso amo la naturaleza